Ya llega el licenciado, ya llega el licenciado, callados, por favor. Dicen buenas noches. Creo que se nos fue otra vez. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue? Bien. Culminando la jornada de trabajo. Bueno, miro y mi padre. No tan bien como usted, pero ahí le damos. Llegando a casa, licenciada. Ya. Este. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver OVASE? Un poco de OVASE y vamos a ver RSP. Ahorita quiero que esperar unos segunditos a ver cómo. Si se conectan más compañeros para poder iniciar la clase. Y así voy a poner las diapositivas. ¿Les parece? Sí, licenciado. Sí. Sí, licenciado, por favor, porque a mí me faltan unos 10 minutos para llegar. Ya, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Compañera Mónica. Dígame, compa. ¿Va a invitar a las fiestas el día de hoy o no? ¿Fiestas de qué, chicos? Cantonización de Catamayo. Hoy día. Hoy día, no es. Sí, cosas, cosas. La coronación de la reina, ¿qué no sabe? Ya me gusta, es el, el, ¿cómo se llama? El periodista, el locutor, yo no, no sé. Soy de Catamayo, pero no sé. Habla de serio, compañera, que no sabe. El compañero Emilio anda en todo menos de un misa. Creo que sí. Vos callarás en las fiestas de tu tierra, ¿sabes cuándo es? Ay, nos pegó un tijerazo, compa. ¿El cuándo es? El 24 son las fiestas, ¿no? De Cantonización de Catamayo. Claro, 22. Ya, pues ahí invitará. El compañero quiere ir el 24, ahí déjenme nomás que él vaya al 24. No me hace frío, mi amor. Sí, sí, no me hace frío. Ya, entonces vaya para adentro, ¿sí? Dale, dale el guita al guagua, a ver que no te apoyen el micrófono. ¿No ves? Qué vergüenza, Camilita. Tengo que hacer silencio. Si no, ya nos están llamando la atención ese profesor Luis. Ah, pero no esté brava, solo es un llamado nomás de atención, nada más. Ahora dice, ya es. Ya se ve, acá no va. Ahí se quedó. Bueno, señores, nos vamos. Hasta mañana, que lo pasen bonito. Bueno, chicos, empezamos. ¿A qué nos vamos, licenciada? Gracias, licenciada. Hasta mañana, entonces. Bueno. Qué pena, no puedo abrir las diapositivas que les ofrecí de UBASE. Vamos a iniciar la clase con el RCP, pero para el día que tengamos clases, yo ya les aclaro eso, ¿ya? Está bien, dice. No hay problema, licenciada. Gracias. Bueno, vamos a compartir. Vamos a compartir, ¿ya? Ahora sí vamos a hablar de RST, de la reanimación cardiopulmonar. Pero antes de hablar de la reanimación cardiopulmonar, quiero hacer énfasis en que vamos a hablar de una persona que puede quedarse en paro respiratorio, es decir, no puede respirar bien ese paciente. Entonces, ¿qué debemos hacer con este tipo de pacientes? El manejo que se debe de dar a estos pacientes. Son muy importantísimos el manejo de estos pacientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver que siempre y cuando un paciente esté en un paro respiratorio, vamos a ayudar a dar respiraciones boca a boca, boca nariz, boca ambú y boca mascarilla. El día de hoy actualmente no se puede dar a un paciente boca a boca, boca nariz si usted no quiere. Y con esto de la pandemia no podemos dar, sí, porque nos podemos contagiar. Pero sí es muy importante que ustedes sepan cómo se puede ayudar a un paciente. Como por ejemplo, si usted tiene un familiar, su madre, su hermana, haríamos todo lo posible para ayudarle a este paciente. El manejo de estos pacientes es muy importante saber que mi paciente está inconsciente y que tenemos que ver si mi paciente respira o no respira, ¿no? Y si no respira, dar una ventilación de rescate cada cinco a seis segundos de diez a doce respiraciones por mil nubes. Y en lactantes y niños daríamos una ventilación de tres a cinco segundos. Los métodos de respiración artificial nos van a ayudar a dar ventilaciones al paciente que lo necesita. Debemos tener siempre un sistema de barrera y vamos a poner alrededor de la boca del paciente para yo poder dar directamente, no directamente topando la boca del paciente, sino del sistema de barrera, ¿sí? Asimismo, voy a dar boca, boca, nariz. Esto se da en lactantes ya que mi boca es lo suficientemente grande para cubrir la boca y la nariz del bebé. Mire, la boca del rescatista cubre la boca y la nariz del menor. Bolsa mascarilla. Esta bolsa mascarilla llamada mascarilla unidireccional, esta es la que nos va a ayudar a que nosotros no tengamos contacto directo con este paciente. Y aquí me voy a quedar un poquito. Si mi paciente tiene una prótesis dental, no le debo de sacar si es que esta prótesis no me está obstruyendo o no está molestando, ¿sí? ¿Por qué? Me va a ayudar a hacer un buen sellado, ¿sí ven? Me va a ayudar a hacer un buen sellado. Porque si yo saco la prótesis, especialmente en los viejitos, ¿qué va a suceder? Se va a chupar la carita. Y no voy a tener un buen sellado con la mascarilla. Entonces, si la prótesis dental no me está estorbando, no lo retire. El ambú, la marca es ambú, pero se llama BBM. El BBM se lo llama así porque es válvula, válvula, baló, mascarilla. Me va a ayudar a dar el 99.9% oxígeno directo a mi paciente. El oxígeno que voy a dar a mi paciente es una presión positiva. Miren, válvula unidireccional, ¿sí? Mascarilla, balón y bolsa. Es muy importante que usted sepa que nosotros vamos a utilizar el ambú para poder dar el oxígeno en un 99.9%. Ahora, luego que hemos visto que es un paro respiratorio, vamos a ver un paro cardiorrespiratorio. Cuando le dicen PCR, tenemos que saber que es la interrupción brusca, inesperada y irreversible de la circulación y respiración espontánea. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que en este paciente no va a tener la respiración y su corazoncito se paró. Y cuando decimos a este paciente le vamos a dar RSP, ¿qué es la RSP? Es un conjunto de maniobras que me van a ayudar a sacarle del paro a ese corazón. Es decir, me van a ayudar a que ese corazón siga latiendo hasta que llegue el DEA. ¿Qué es el DEA? El deshibrilador eterno automático. Ese es el que me va a sacar del paro. Del paro. Las maniobras que hago de RSP me va a ayudar simplemente a mantener vivo el corazón. Aclarado esto, vamos a ver los signos distintos. Cuando un paciente está en un paro cardiorrespiratorio, va a ver la ausencia de movimientos del pecho. No existe salida de aire de la boca ni de las narices. Va a ser un esfuerzo grande para respirar. Y usted va a ver los músculos del cuello que sobresalen mientras él hace el esfuerzo respiratorio. Y en muchas ocasiones nosotros vamos a ver que esa respiración es ruidosa. Va a tener ronquidos, gorgoteos de mi paciente. La cadena de supervivencia me va a ayudar a ir paso por paso para poder ayudar a ese paciente y que llegue el DEA para que le saque del paro cardiorrespiratorio. Es decir, primero, el primer paso que vamos a hacer es el reconocimiento inmediato del paro cardiorrespiratorio y activar el servicio de emergencias médicas. Cuando yo llego, veo que el lugar es seguro y me acerco al paciente. Miro el estado de conciencia. Señor, ¿se encuentra bien? No me contesta. Retiro la ropa y busco el pulso. Y de pasito veo si el toro se eleva, ¿no? Que no sea más de 10 segundos ni menos de 5. Si yo veo que no respira, no respondo, no responde, perdón, activo el servicio de emergencias médicas y pido un DEA, ¿sí? Realizo regreso y realizo RCP, precozmente. ¿Qué quiere decir? Treinta compresiones, dos ventilaciones en cinco ciclos en un minuto. Eso voy a hacer. Perdón. Y luego vamos a hacer el ya llegan los paramédicos y ellos se van a encargar del paciente del soporte vital avanzado, el cuidado post reanimación y la desfibrilación lo más antes posible. En la cadena de supervivencia pediátrica va a cambiar, verán chicos. En la de adulto, decía, usted valora el estado de conciencia, busca la respiración, el pulso. Si no tiene activa inmediatamente el 911 y pide ayuda, pide un DEA. En cambio, en la cadena de supervivencia pediátrica, primero, ¿qué hago? Bebé, bebé, ¿te encuentras bien? No, contesta. Y busco, tiene pulso, respiración, inicio dos minutos de RCP, ¿sí? Si a los dos minutos el paciente no se ha recuperado, ahí sí activo el 911. ¿Por qué hacemos esto? Porque este cambio en adultos primero llamo y en niños primero doy RCP. En la mayoría de niños no es un paro cardiorrespiratorio. A veces es obstrucción de las vías aéreas. Y ya solo con abrir la vía aérea, mi paciente ya está bien, ¿sí? Es muy importante. Yo les dije en la otra clase, antes se hacía el ABC de mi paciente, pero se dieron cuenta cuando estudiaban, estudian los gringos, ¿no? Cuando estudiaban, ellos se dieron cuenta que se perdía mucho tiempo, se perdían mucho tiempo y tenían una persona muerta, un 715, es persona muerta. Entonces cambiaron las letras e hicieron el C, A, B de mi paciente. Y aquí vamos a ver cómo se realiza el masaje cardíaco, ¿sí? Siempre mi paciente que está en un paro cardiorrespiratorio, debo de ponerle una superficie dura. Retirar la ropa, debo de retirar la ropa, ¿sí? Me arrodillo al lado de derecho o izquierdo y pongo el talón de mi mano en la mitad del esternón a la altura de las cepillas. Ahí voy a poner la mano más fuerte, la que me ayuda a mí. Y encima pongo la otra e inicio las compresiones. ¿Cómo inicio? Treinta compresiones, dos ventilaciones en cinco ciclos en dos minutos. Comprimo, relajo. Comprimo, relajo. Recuerde que haciendo RCP, usted mantiene vivo a ese corazón para que este corazón mande al cerebro oxígeno y nutrientes. ¿Por medio de qué? De la sangre que va a mandar este corazón al cerebro. ¿Sí? Recuerde, treinta compresiones, dos ventilaciones en cinco ciclos en dos minutos. En niños, en las nuevas actualizaciones en niños se da quince compresiones, dos ventilaciones en diez ciclos, con una persona o con dos personas. ¿Sí? En niños pequeños se puede dar con una mano o con dos manos, dependiendo el porte del niño, ¿no? Con una o dos manos. Miren, las compresiones en lactantes con dos deditos. ¿Sí? Miren. Y con dos rescatistas podemos dar las quince compresiones, dos ventilaciones en diez ciclos. Vamos a dar. Vamos a hablar del desfibrilador externo automático. Este desfibrilador es una máquina computarizada que me va a ayudar a buscar el ritmo caótico de ese corazoncito. Y que esta máquina me va a ayudar a buscar ese ritmo caótico. Y es el que me va a sacar del paro cardiorrespiratorio. Como yo les decía, ustedes piden ayuda, inician el RCP hasta que llegue el paramédico. Una vez que llegue el paramédico, el paramédico se va a poner al frente suyo. No es que usted llegue el paramédico y le dice gracias, hasta ahí no más. No. Usted tiene que seguir dando RCP hasta que el paramédico haga varios pasos y ahí sí le diga el paramédico gracias y él se haga cargo ya del paciente. Ya vamos a ver. ¿Qué es la desfibrilación? La desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente continuo al corazón. ¿Qué quiere decir esto? La despolarización simultánea de todas las células del miocardio pudiendo retornar su ritmo normal. ¿Qué quiere decir esto? Con la despolarización que me habló la Lisa Mbrosi. ¿Ya? El desfibrilador da una corriente continua positiva a ese corazoncito. ¿Y qué dice ahí? Realiza la despolarización simultánea de las células del miocardio. ¿Qué quiere decir? Miren chicos, ese corazón no sabe qué hacer. Está como que cuando ustedes han visto bailar a una persona y no sabe y se pone desde a marchar, empieza a temblar. Así está ese corazón, caótico. Tiene un ritmo caótico, no sabe qué hacer. Por un lado, por el otro, está marchando, está bailando. No saben qué está. Así está ese corazón. Cuando le cayó la electricidad, es decir, el impulso de corriente continua cae en ese corazón. Ese corazón se queda como estático. Se queda relajado. Esa es la despolarización. Se relaja ese corazón. Se queda como que le reseteo a la computadora y se queda como mudito. Así queda el corazoncito. Se despolarizó. Esa célula. Eso es la despolarización. ¿Sí? Es muy importante. A ustedes les ha cogido la electricidad. Cuéntenos. Le dicen una preguntita. ¿Ya? Solo se quedan emergencias cariorespiratorias, pero no pasan las dispositivas. ¿No pasan las diapositivas? No, porque no se las ve. Solo se quedan emergencias cariorespiratorias, las que puso primerita. ¿Y los otros chicos están así? Para todos está así, dicen. No pasa nada. Solamente está en esa imagen, nada más. ¿Cuál imagen está, chicos? En la emergencia de cariorespiratorias. La primera diapositiva. Es la primera diapositiva. No pasan las demás. Yo estoy feliz hablando con ustedes y ustedes no me han dicho nada. Es que dicen, estaba hablando bien y ya pues digo, iba a hablar y vuelta y la interrumpía. Verán, yo quiero pedirles un favor muy grande, ¿Ya? Para que yo voy a continuar la clase. Y una niña me hace el favor, me mensajea y yo le voy a dar mi correo, mi número de teléfono para ello mandarles las diapositivas para que ustedes estudien. ¿Les parece? Nos parece perfecto. 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 Yo sigo conversando con ustedes y cualquier cosa después lo hablamos, ¿Ya? Yo les decía, ¿Alguna vez les cogió a ustedes la electricidad? A mí por mi lado sí, por cuando hacía electrosoldadura, me ha cogido corriente de dos veinte. Ya, ¿Y qué pasó cuando le cogió? Se quedó el dedito, verán, a mí me cogió una vez corriente en el dedo y quedó así como amortiguado, como medio tontito el dedo, ¿No es cierto? ¿Sí les ha quedado así a ustedes? Todo el cuerpo por lo que solo lluvió y pisé el cable de alta tensión y fue todo el cuerpo. Sí, 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 sí. Entonces imagínense cuando le cae la corriente eléctrica continua a ese corazón, entonces así, se queda, no sabe qué hacer ese corazón. No, ahí es la relajación, entonces despolarización es la relajación de las células del miocardio. ¿Cuáles son las células del miocardio? Las células del corazón, ¿Sí? Ahí vamos a ver un ritmo normal, vamos a ver un ritmo caótico, que es la fibrilación ventricular, que es la causa de una muerte súbita cuando no es atendido a tiempo. El día, les decía que el día es el desfibrilador externo automático, que nos va a ayudar a sacarle de ese ritmo caótico que está. Y para eso tenemos que tener cuatro pasos para prender el día. Este como es automático, el momento que yo abro la tapa o prendo el día, ya me está diciendo los cuatro pasos universales. ¿Qué me dice? Encienda el día, coloque los electrodos adhesivos en el tórax del paciente, me dice. Analice el ritmo del día y cuatro, desfibríles si está indicado. Ahí tenemos. Cuando usted llama al 911, usted ya pide, ¿No es cierto? Señorita, tengo un paciente en PCR. Inicio RCP. Usted tiene el teléfono en altavoz y le va a ir diciendo la señorita que está en la línea telefónica lo que tiene que hacer y está activando ya la ambulancia. Entonces, usted inicia 30 compresiones, 2 ventilaciones en 5 ciclos en 2 minutos, hasta que llegue la ambulancia. Llega la ambulancia con el D.A., usted continúa dando RCP y el paramédico se va a poner al frente suyo y hace los cuatro pasos. El primer paso, prende el D.A., Coloca los electrodos, el un electrodo lado derecho superior, así por el hombro, lado izquierdo inferior, debajo de la tetilla. Y en ese momento le va a decir, voy a analizar, retírate, todos retirados y aplasta el botón para analizar. Como es el D.A. automático, le va a decir lo que tiene que hacer. Se dice, desfibríle y usted aplasta el botón de desfibrilar, no antes que tiene que volver a ver si nadie le topa al paciente. Aplasta e inicia RCP, pero ya no usted, sino el paramédico que ingresó y es la persona que le va a ayudar y se va a encargar de este paciente. Dicen una preguntita. Dígame. Pero en la vida real eso no es posible, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque una vez llevé una persona de emergencia. ¿Ya? Pero mientras salía el ECO 911 nunca contestó el teléfono. No le contestó. Claro, y nunca van, nunca contestan. Y cuando llegamos en el transcurso del camino, porque la persona ya iba perdiendo sus, sus, las, ¿cómo son? Los vitales. Sus signos vitales. Sus signos vitales, discúlpenme. Que llamamos cuando ya estábamos en medio camino, ya íbamos una hora de camino. Ya. Entonces dijeron que, ¿por qué no habían llamado al ECO 911 cuando nosotros llamamos para informar sobre el tema, lo que estábamos, movilizar a la persona y cómo, para que nos guíen, cómo podíamos movilizar a esa persona para llevar los, los primeros auxilios, a los primeros auxilios. Entonces ellos dijeron que ellos no se hacían de cargo, ¿por qué? Porque no habían avisado al 911 cuando nosotros habíamos llamado y teníamos las evidencias y el registro de las llamadas. Entonces ahí se, llevábamos una persona que iba a dar a luz, una señora. Ya en el transcurso del camino iba perdiendo sus, sus síntomas vitales, entonces llamábamos y llamábamos hasta que nos contestaron. Entonces mientras ellos no, desde el inicio, cuando tú coges a una persona que está con esos síntomas, no das el aviso, no te toman tanta importancia. Entonces, ¿cómo se puede hacer? A ver. A ver, Luis, ¿en dónde vives tú? Nosotros vivimos en las parroquias noroccidentales del Cantón Loja, vivimos a 60 kilómetros del Cantón Loja. ¿En qué parte? En el sur del país, estamos hablando de Loja. ¿De Loja? Ya. Tú has de vivir un pueblito lejano, me imagino, porque dices que estábamos en la carretera. 60 kilómetros del Cantón Loja. Ya. Este, yo te puedo decir que sí, que es muy difícil, que el sistema que manejamos, este, hay muy pocas ambulancias, este, yo no, yo no te puedo decir, sí, te van a ayudar en un 100%, pero aprendiendo primeros auxilios, tú ya vas a saber lo que tienes que hacer. ¿Sí? Ahora tú, tú te estás educando, y yo les felicito a cada uno de ustedes, están educando, que están siguiendo, este, para sacar una licencia. Pero, ¿saben qué es lo más importante? Es que ustedes están aprendiendo a salvar una vida. Luis, tú dices, no nos ayudaron, no sabíamos qué hacer, pero ahora que estás aprendiendo, ya vas a saber lo que tienes que hacer. No, lo que la primer, en primer lugar, es que nosotros es animábamos a la persona, que no se nos desmaye, por los síntomas que tenía, nosotros íbamos animando a la persona, que no se nos desmaye. Son los primeros auxilios que uno se le puede dar, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando toca ir bajo la dirección técnica de un, de un, de un médico, quien está a cargo de la, de la atención médica. Así es, así es. Y uno se va conduciendo y reanimando a la persona para que algo se lo desmaye. Porque una persona, en primer lugar, donde se desmaya, ¿cuáles son? Que se pierde los signos vitales, ¿sí o no? Así es, así es. Entonces, ellos tienen la obligación de dirigir al conductor y a quien va al lado, cómo debe reanimar a una persona hasta que ellos lleguen. Y ellos tienen la, ellos tienen la corresponsabilidad de servir, porque ellos son una institución pública que tiene que servir a la población. Pero si ellos no contestan un teléfono, entonces uno, ¿cómo se puede auxiliar a una persona? Y uno se meten problemas también en esa situación. Y después, con los cargos, ¿a quién llega? ¿A quién le ha salvado a esa persona si en algún momento llegó a salvarlo? Y si esa persona murió en el transcurso del camino, ¿cuál se le ha perjudicado? El conductor que lo llevó. Mientras cuando, cuando ellos no toman la responsabilidad como debe ser, el ECO 911 no presta los servicios y la garantía necesaria para, para llevar a una persona que está en su necesidad de salvar su vida. Entonces, eso también, eso también hay que tener bien en cuenta que los conductores no pueden llevar a una persona mientras no se sabe cómo está su su eficiencia cardíaca, cómo está en sus síntomas vitales y todo eso. Pero uno, por tratar de salvar a una persona, si es el objetivo, sea un amigo o amigo. Sí, sí, Luis. Yo te doy la razón. Pero en nuestro país es así. Lastimosamente no hay una política en que nos tienen que ayudar y debe de ser una obligación. No, no hay una política ahora. Tú sabes cómo está el país, ¿no? Y si antes no lo hicieron, peor ahora. Entonces, ¿a qué debemos ir? A educarnos, a aprender para poder ayudar un poco mejor. Luis, continuemos, Luis, nuestra clase. Ahí están los parches, pero me dicen que no ven, ¿no? No, 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 no se ve nada. No se ve nada, no, no pasa los. No pasa, Luis, no pasa. Licenciada, solo tiene que habilitar la edición y ahí ya puede seguir pasando las diapositivas. En el lado derecho, en la parte de arriba, dice habilitar edición. Derecho, derecho. Superior. Sí, sí. 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 No, no, hay chicos aquí. En la parte rosada que está en la parte de arriba del cuadro, de esa parte rosada, ahí dice. No, amarilla. Es media anaranjada. Habilitar edición. En una parte media anaranjada. Ahí dice habilitar edición al lado derecho o superior. Dice control remoto, anotar, pausa, notación, participante, seguridad. Ahí me tienen a dos X, ahí puede activarla. Hay unas tres barras, una tiene de rojo, una de naranja y una de rosado. En la barra del medio que es de naranja, color naranja, lado derecho, ahí dice habilitar edición. No hay como habilitar edición. Y si le cierra la parte de abajo, nos dice activar o marque activar y ciérrele la X y ahí le puede salir la habilitación de edición. Y si también puede dejar de compartir y luego volverlo a compartir, también ya será, se sabe arreglar. Ya, voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Ya. Y voy a compartir nuevamente. Ahí, chicos. Ahí le dicen, ahí tiene que poner habilitar edición. Manejo del paciente. O si no, va bajándole en, abajo las diapositivas que están, dicen, va seleccionándolas y ya va mostrando. Ahí. Sí. Exactamente. Ya. Entonces, esto ya vimos, ¿no es cierto? Ajá. Voy a repetir nuevamente. Así, a la voladita. Esta es la boca a boca, boca a nariz, que les había explicado y les había dicho que deben de tener un sistema de barrera para dar la respiración boca a boca a una de la vista. Está terminantemente prohibido. Pero ustedes tienen que saber si es un familiar suyo, si es su papá, su hermana, su mamá, ustedes pueden hacerlo. Pero si es una persona que no conoce y ahora con esto del COVID no podemos estar, ¿no es cierto? Esta es boca, boca a nariz. Recuerde que mi boca o la boca del rescatista es lo suficientemente grande para cubrir la boca del bebé y la nariz. Boca, mascarilla. Esto nos ayuda para no tener contacto directo con el paciente. Y como les decía, aquí me va a ayudar, aquí chicos, a que haya un buen sellado y no de poder retirar en las personas ancianas las prótesis dental si es que no es necesario, ¿sí? Aquí tengo el ambú. Ambú es la marca y ahí es el BBM. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está formado de válvula unidireccional, está formado de mascarilla, está formada de un balón y una bolsa reservoria. Y para conectar el tanque de óxido. Este me va a ayudar a dar la ventilación en la veintinueve punto nueve por ciento. El paro cardiorespiratorio es la interrupción brusca, brusca e inesperada de la circulación y de la respiración espontánea. Y el PCR es el conjunto de maniobras que me van a ayudar a mantener vivo ese corazón para que lleve sangre al cerebro lleno de oxígeno y de nutrientes. Los signos y síntomas que ya vimos, cuál es ausencia de movimientos del pecho. No existe la salida de aire de la boca o de la nariz. El esfuerzo que realiza el paciente para respirar es muy grande que vamos a ver los músculos del cuello que sobresalen mientras él evidencia ese esfuerzo de respirar. Y su respiración a veces es ruidosa, va a haber ronquidos, gorgoteo. En la cadena de supervivencia que yo les decía, vamos a reconocer inmediatamente el paro cardiorespiratorio y activar el servicio de emergencias médicas nueve uno uno. Pidiendo un DEA. Recuerde, debo de pedir un DEA. Regreso a ver a mi paciente e inicio RTP. Treinta compresiones, dos ventilaciones en cinco ciclos en dos minutos. Hasta que llegue la ambulancia. Hasta ahí es nuestro, nuestra ayuda como personas legos, como personas que recién estamos aprendiendo RTP. Soporte vital avanzado, cuidado postreanimación y desfibrilación lo antes posible. Después, en las personas pediátricas, en los niños, primero damos dos minutos de RTP y si el paciente no sale, ahí se activa el servicio de emergencias médicas. Recuerde, recuerde, el CAB es muy importante. Ya no se realiza el ADC, sino el CAB. La técnica para dar RCP. Mi paciente siempre tiene que estar en una superficie dura. Retiro la ropa y pongo el talón de mi mano a la altura, en la mitad del esternón, a la altura de las tetillas del paciente. Encima de mi mano va la otra mano, ¿sí? Y siempre mis brazos van a estar rectos, siempre. Mantener la espalda recta y estar arrodillada. Comprimo, relajo, comprimo, relajo. Siempre esto me va a ayudar a que ese corazón esté vivo y mande sangre al cerebro cargada de oxígeno y nutrientes. Treinta compresiones, dos ventilaciones en cinco ciclos en dos minutos. En niños, quince compresiones, dos ventilaciones en diez ciclos. En los niños, cuando son niños, puedo dar, y muy pequeños, puedo dar con una mano o si es grande, con dos manos. En los lactantes, con un dedito, ¿sí? Con dos rescatistas, también tengo que dar treinta compresiones, dos ventilaciones en diez ciclos. Les decía, el DEA, el desfibrilador eterno automático. Es una caja pequeñita, como una computadora, que me ayuda a analizar el ritmo cardíaco de una persona y me da los pasos, paso por paso, para ir haciendo el movimiento de ese DEA. Entonces, ¿qué es la desfibrilación? Es una descarga de una corriente continua, positiva. ¿Qué le va a hacer a ese corazón? La despolarización de las células del miocardio. ¿Y qué era la despolarización? Cuando mi paciente está temblando, el corazón está temblando, ¿no es cierto? No sabe qué hacer, tiene un ritmo caótico. Le cae él la corriente eléctrica y ese corazón se quedó como que le resetearon, se quedó ahí quieto. Y ahí, ¿quién me va a ayudar? Ustedes. Ustedes me van a ayudar a dar RCP, no ustedes. Ustedes ya dieron RCP. ¿Quién dan RCP? La persona que llega. ¿Se acuerdan? Miren el ritmo normal del corazón. Sí, es un ritmo normal que tiene la P, U, R, S, T, U. Es un ritmo normal. Y miren, un ritmo caótico. Miren, miren cómo está ese corazón. Y si no le ayudo rápido, va a tener la causa de esta fibrilación ventricular, puede ser una muerte sumida. Los pasos para el DEA son muy importantes. El DEA es automático y me va a ir diciendo lo que tengo que hacer. Y me va a ir diciendo paso por paso lo que voy a hacer. Primero. La persona que pide el DEA está dando el RCP. Miren. El paramédico llega. Enciende el DEA. Coloca los electrodos. ¿Sí ven? Coloca los electrodos. Una vez que coloca los electrodos, dicen, retírese en todos. Todos se retiran y aplasta el botón de analizar. Analiza el ritmo. El DEA le dice, desfibrile. Aplasta el botón de desfibrilar e inicia nuevamente el RCP. ¿Quién inicia? El paramédico que llegó. Miren. Miren los parches, cómo deben de poner. ¿Sí? Ahí está el paciente con el DEA. ¿Sí? Gracias, señora Vezalón. Preguntas. Preguntas. Chicos. Dicen una pregunta. Este, cuando se hace el RCP, también en el NS que dice boca a boca, también es este, también se puede utilizar un pañuelo. A ver, a ver, a ver, a ver, cuando yo dije que vamos a dar respiraciones boca a boca, son métodos de respiración artificial. Y estos métodos de respiración artificial se da cuando hay un paro respiratorio. ¿Sí? No es un, no vamos a dar RCP como tú me dijiste. Cuando tengo un paciente en paro respiratorio, yo veo, yo le busco el pulso. El paciente tiene pulso, pero no respiran, ¿no es cierto? Este es un paro respiratorio. Entonces, ahí hago los métodos boca a boca, boca a nariz, boca a mascarilla y boca a ambu. ¿Sí? Ya, ya le dicen. Preguntas, que ya se me descarga la batería. Una pregunta le dicen. ¿Cuántos paros respiratorios hay o hay solo uno? Un paro respiratorio, un hito nomás, pues cae en paro cardíaco y... Adiós. Una sola vez, le doy un paro respiratorio, si no le sacas el paro, cae en paro cardíaco y el paciente muere. ¿Sí? Eso es lo, rapidito, máximo seis, siete minutos el paciente mueve. Por eso ustedes deben de activar rápido, hacer rápido las cosas. ¿Sí? Deben hacer rápido las cosas, chicos. ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿De ti, Delicea? ¿Se me descarga, se me descarga? Conectele, Licea. Allá, dígame, pregúnteme. Licea, yo estoy sin batería, mi teléfono. Ya estamos en las mismas. ¿Qué más? Sí, compañero. ¿Qué más, chicos? ¿Preguntas o ya me voy? De aquí nos vemos, ¿cuándo, chicos? El día lunes. Lunes. Ya. Preguntas, chicos. Dicen, nos deja el, el, si nos va a dejar el... A ver, anoten, cero, nueve, ocho, cuatro. A ver, espere, Lice. Dice suave, Lice, que no es carrera. Diga, diga. A ver, cero, nueve, ocho, cuatro. Veinticuatro. Veinticuatro. Cero, tres. Cero, tres. Noventa y tres. Noventa y tres. Ya, Lice, muchas gracias. Su nombre, Lice. Gracias, Lice. Pero solo uno, nomás, y no, 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 no. Y después, Lice, ayúdenme, Lice, ayúdenme. No, no, Lice, disculpen. Soy mamá de todos. A ver, Luis, dime, dime, yo soy mamá de toditos ustedes y les voy a ayudar, ya les dije. Lice, su nombre, Lice, su nombre, por favor. Ya, ay, cómo no voy a hacer mi nombre, Luis. Luis Emilio, te llamas vos, ve. Mismo, que canta y baila. No sabes mi nombre, cuál es mi nombre, a ver, quién sabe cuál es mi nombre. Rápido, chico. Eso, muy bien, Rosy Bautista, ya estoy la licenciada, Rosy Bautista. Qué chévere, qué haces. Emilio, por favor, comprenderá. Ya. A ver que uno, uno pasa en todo lado. Mereza en misa. Listo, chicos, preguntas. Ya, licenciada. Un saludo a la licenciada, que tenga una buena noche. Hasta luego, Lice, ya, me despido, porque a mí se acaba mi teléfono. Ah, entonces, la niña que me llama, les pasa a todos ustedes, ¿no? Moniquita, llamará. Ok, 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 ya, apaga mi teléfono. Lista, lista. Me mandas un mensajito, niña, por favor, ¿no? Hasta luego, profe, que tenga un fin de semana. Hasta luego, Lice, ya, me voy a ir a pagar mi teléfono. Lindo fin de semana, y que feliz día de las madres, a todas las madrecitas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Primer racional. Qué mal, los frutos, compas. Miran al concierto. Cuídense mucho, no tomarán, tomarán con agüita. Gracias. Por sus buenos deseos. Ayudarán a dar el examen. ¡Ja, ja, listo! Pasarán las pruebas para ver. Sí, sí. Ya, chicos, suerte, suerte. Tengo que repetir. Ya. Vamos, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Lice. Chao, chicos, qué gusto verles a todos. Me alegro que todos estén, y sobre todo que todos pasen, ¿no? Darán la acuña. Darán la acuña. Gracias.